El gobernador Carlos Manuel Menino Campos aclaró que no hay despidos en la refinería Olmeca, pues la plantilla laboral será ubicada en otras obras del gobierno federal y recordó que existe el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ante el presunto despido de 200 trabajadores por parte de una compañía, Menino Campos explicó que de igual manera se platicó con los grupos empresariales para mantener su plantilla laboral y destinarlas a otros lugares. La refinería tiene un plazo, la estamos dando por concluida y inaugurada, no pueden mantener sentados a 30 mil trabajadores. El presidente lo que ofreció claramente fue que se les va a buscar otras alternativas como el Tren Maya, el Cinturón Interoceánico donde se van a construir 10 parques industriales muy grandes, de casi 4 mil hectáreas en su totalidad y habrá oportunidades de desarrollo y de empleo para esos trabajadores. Hay otra planta coquizadora, o sea, similar a la que está dentro de la refinería que se va a construir en Salina Cruz, donde con la experiencia, la expertise de los trabajadores que elaboraron en refinería Olmeca, se pueden utilizar allá y se van a reasignar y se le pidió a los grupos empresariales que están trabajando que reutilicen, por decirlo de alguna manera, a su plantilla laboral en otros lugares. En otro tema, con respecto a los pagos ante la Comisión Federal de Electricidad, dio a conocer que estos es tonal corriente, por lo cual se llevan pagados casi 180 millones de pesos. Antana Guillén Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.